Amigos, ahora estamos en el corregimiento de Don Bosco, IPT Don Bosco, acompañando al profesor Landero y a todos los administrativos y los padres de familia, a los estudiantes que entran hoy a dar su clase, a todos los jóvenes a echar hacia adelante y poner de su parte. Importante, estudiar y seguirnos preparando, aparte del deporte también ahora los estudios. Empezamos la clase, felicidades todo Panamá. ¡Gracias!